Estamos aquí presentando el caloque con la gente, la gente vive aquí en el canto, nosotros vivimos aquí en Roma, tranquilo, la gente no cree, nos va a presentar la iglesia donde vuelve el Papa, en el Vaticano. Esto es una iglesia particular para nosotros los hijos, que el Papa viene y nos da las bendiciones aquí a nosotros, para que vean la gente que caloque con uno. Nosotros vamos, entre media hora, vamos a salir a cantar, a presentarle al público, que es lo que se llama algo bonito, algo chévere. Sí, el Ceci, el Ceci anda por ahí, se está preparando. El Ceci está con su ropa manetiera. Bueno, yo no sé lo que acabé, le miren la iglesia como se ve, chévere. Vengan a ver. Le existe algo espiritual, aquí en la noche, en el lugar de respeto. Bueno, nosotros también somos católicos, enseñarle a la gente, que no es solamente la maldad, no a la maldad, no a la falsedad. Y todo el tiempo, recuerden, ante todo, primeramente Dios, después lo material. Y después un gato. Coño, yo voy a hablar afro, un gato. Mundo, la acertura de la acertura, yo voy a hablar con eso. La acertura de la acertura, yo voy a hablar con eso. Mundo, tenisú, mundo, tenisú. Mundo, tenisú, mundo, tenisú. Mundo, vengan en mi tiempo. 콘OLLas, vengan en mi tiempo. Mundo, nunca y te escucho tú. Esta, esta mierda. Mundo, closet me saiestas acto de bailar a los pocos taiz gebrutas. Mundo, caramel video que me haga. Oh, donde os, italianos, vamos más pagar este mundo. En la paleta, South Korea y está. Esto es un lugar sagrado, donde la persona que solamente tiene la potencia y el poder puede sentarse aquí. El micrófono va a montar. Mira el micrófono. Vale el mundo. Mira el micrófono donde el Papa canta. De aquí a un rato nosotros vamos a cantar aquí. Cosa espiritual es cosa de Dios. O sea, a todo el mundo le gusta. Ya, me quité. Ok.